Música Hoy venimos representando a nuestra familia Que crece cada día este helado Malandro es el SLM que manda Nosotros no andamos como amada Siempre cargamos navajos y armas En cada esquina de esta misma ladra No pasa de este helado porque estas acabado Nosotros tenemos donde ustedes no tienen Somos amigos nos mudamos las espaldas De los enemigos Viene este maldito acabando a este delincuente No somos uno somos varios No jugamos a ser sicarios Pero si matamos a la banda de los contrarios Acabando con este pinche barrio Para nosotros es quedar en lo alto No somos peligrosos pero si acabamos a la banda de los solos Y no nos metemos con los mojosos Somos intelevi y nos llaman delincuentes Pero no sabe la gente que somos vivos pa' la muerte Hacemos lo que sea para nosotros Hermanos nunca lo dejamos grabado Aunque nos cueste caro estamos armados Es el M Siempre hasta la muerte Es el M Esa es mi bandera Es el M Como locos en este caso Es el M Esa es mi clica Es el M Por ella doy la vida Es el M Esa es mi pandilla Yeah Es el M 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 Es el M